Día 3, día 3 del séptimo encuentro Harley Davidson Córdoba, del grupo Harley Córdoba y con quien me voy a encontrar, señor, con Pablo Picotto Acá estamos Te vi observando la moto Sí, estaba mirando Cada moto, cada Harley tiene esa historia Pero esta, ¿por qué te llamó vos, particularmente? Es el lindo de Harley, que cada Harley, no es cierto, es única No hay dos Harleys iguales Todas las motos, todas, absolutamente todas las Harley se personalizan Y este es un loquito que vino de Mar del Plata Todos son loquitos, ¿no? Sí, más o menos Algo hay que tener Exacto, bueno, está muy personalizada La hizo de todo Por ejemplo, ¿qué te llamó la atención? Vamos a ver, los cromados, ¿no es cierto? El fish tank, el caño de escape Viste, para el que no entiende así mucho de los accesorios Tiene el fish tank La carabela ahí en el jaro trasero Si vos no me lo decías, no la veías Claro, los beach bars, el manubrio también es el accesorio Las tapas Y eso al customizador, se lo vas tirando No, no se lo vas armando a tu gusto Sí, 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 como te gusta Hay gente que le gusta más el cromado Otra gente que le gusta la moto toda pintada de negro El avance, el balance lo vamos a hacer el lunes Pero estas dos jornadas La de ayer Y la de hoy En estos dos espacios Exacto, son espacios que se prestan mucho Por la amplitud, por la comodidad Aparte de gente amiga, los dos casos, ¿no? Los dos casos gente amiga Juancito y Carla en la Carmela Y acá el Pollito Gómez Que nos recibió también De lujo A ver, gente muy anfitriona Te hacen sentir más que como si fueras en tu casa Y eso a su vez, todos los que vienen a visitar Se siente, se siente La gente se da cuenta Realmente se da cuenta Tenemos el salón Nos dejaron poner 30 motos dentro del salón A ver, eso lo hace Cuando vas a ser amigo de la casa Si no, no te dejan estacionar las motos Adentro donde vas a comer Es así Bueno, guardá energía Que te queda mañana, domingo La despedida La despedida Gracias, Pablito Dale, un abrazo